En la conmemoración del cumpleaños número 471 de Ibagué, se realizaron diferentes actividades, una de ellas en los escenarios deportivos de la 42, donde se hizo un reconocimiento a los ibaguereños ilustres, que enaltecen desde diversos ámbitos el nombre de la famada capital musical. Para que Ibagué se diferencie de todas las ciudades de Colombia y sea reconocida por esa vocación y por ese talento que tenemos y que nos enriquece, que es nuestra cultura. Y eso ha sido mi legado a esta tierra, devolverle a mi tierra lo que me ha dado. Deportistas y empresarios también hicieron parte de este reconocimiento. Claro que estoy súper orgullosa y es un honor para mí estar aquí el día de hoy, celebrando el cumpleaños de Ibagué y obviamente en la inauguración de este coliseo. Otra de las actividades en este punto de la ciudad fue la inauguración del coliseo de combate, que contó con la presencia del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y deportistas destacados en boxeo, como Jubergen Martínez. Ya que ese será el lugar donde se van a forjar muchos campeones, y sé que así va a ser, porque Ibagué, el Tolima, tienen muchos deportistas que son muy buenos, y nada, con un evento de estos pienso que se va a potencializar mucho más el deporte en Ibagué. Esta celebración se extenderá durante todo el fin de semana. Este viernes continuará la Feria de Cafés Especiales en la Gobernación del Tolima y la tradicional serenata a Ibagué, 471 años, en el Teatro Tolima.